...a la semana, pero en el viaje hasta Jaraí de la Vera se podía observar como en las diferentes dehesas... ...alrededor de esta localidad, pues el agua se acumulaba de forma... ...más que visible, lo que daba una idea de que lo que podían encontrarse aquí era un terreno pues bastante embarrado. El campo otra vez es así, entonces hay que contar que con el tiempo a veces está en contra... ...pero que al ser época invernal de eso se trata, entonces intentar mejorarlos es un poco absurdo... ...porque las aletas tienen que acostumbrarse a competir en toda clase de terreno... ...y sobre todo a tener mentalidad para ello, y eso es importante. Últimamente el campo otra vez se ha dulcificado mucho, se han buscado terrenos en los mundiales... ...que prácticamente han sido campos de gol o hipódromos muy secos... ...pero que cuando se lleva un mundial a las islas, por ejemplo, seguro que se van a encontrar con algo de barro. Ya en Ostende el año pasado hubo un barro infernal y además un tiempo helador muy frío... ...y es lógico que eso es lo que significa el campo otra vez y lo que dice mucho de la dureza de este, digamos... ...especialidad dentro de las pruebas atléticas. Bueno, pues accede a la cabeza de la prueba Anja Smulders, ha estirado el grupo y ha perdido contacto con la cabeza... ...Nediat Jepte Marían, la atleta de Eritrea. Una mujer que está en su novena prueba, nada menos en la presente temporada... ...que empezó en Segovia, Granoyers, Vitoria, Amorevieta, Sevilla, Huesca, San Sebastián y Maliaño. Una temporada realmente muy dura y a estas alturas de la temporada, pues si no se toma un descanso... ...aunque sea un descanso activo, pues suele suceder lo que están viendo en sus pantallas... ...y ellas como Neville Jepte Marían no tener ninguna opción de responder a ese primer ataque... ...nada espectacular de Anja Smulders. El dorsal 67 es de Meriem Boucheta, que también estuvo en los puestos de cabeza durante algún tiempo... ...pero es que Anja Smulders y Ana Lidia Rosia se han colocado en cabeza de prueba... ...y tan solo Justina Bach y las españolas Beatriz Santiago y Teresa Recio... ...pueden aguantar un ritmo de una prueba que con esta igualdad, pues volvemos a repetir... ...pues se muestra como muy interesante para el espectador y para el que está ahí en el circuito. Y sobre todo la actitud que estamos viendo y el temperamento y talento de las españolas... ...porque están con gente de un nivel importante, ahí tenemos, hacemos un inciso viendo a Marta Domínguez como... ...pues sufriendo, alabamos aquí su personalidad porque volvemos a repetir después de 14 horas... ...lógicamente para ello la empanada es terminar, es una mujer que siempre lo da todo... ...nos hizo ayer una demostración de su enorme talento y ahí tenemos a las primeras como Teresa Recio... ...Veatriz Santiago siguen tirando, tirando otra vez del grupo. En ese repaso a la cabeza de la prueba y a las que van por detrás, ya no hemos visto a Yama Belkasen... ...posiblemente haya pasado una mala noche, eso también puede ser... ...y esa circunstancia le ha hecho abandonar... El molde está ahí con problemas, a mí me está encantando como... Paso por el 5.000. Sí, ya quedan dos 300, el molde está ahí con problemas, no es una mujer discreta en esto del cross... ...y ahí están las españolas, Recio que ha vuelto otra vez después de su caída, ahí está a punto otra vez de... ...ha vuelto otra vez a cambiar y Beatriz Santiago, su compañera, la otra Salmantina, está teniendo ya problemas... ...y aquí viene un tirón definitivo. Este puede ser el golpe definitivo de una prueba, al que todavía le quedan pues... Un par de kilómetros. Un par de kilómetros, o sea que queda mucho todavía por disputar... ...y Beatriz Santiago intenta dar ya una carrera absolutamente deslavazada... ...cada una por el sitio que parece beneficiar algo más a sus características... ...y una Anja Smolder que sí, no parece tener tanta facilidad para seguir ese tiro. Eso ya no es recuperable, aquí la que mejor se la ve es a la portuguesa, Nadia Torre... ...y Justina Abad, tenemos que decir que es una mujer de categoría... ...y además está conservadora, y Beatriz Santiago es un poco la que más le está costando... ...ahora la otra Salmantina, como hemos dicho antes, ir con el grupo. Recuerden que en la temporada de Anok ha habido buenos resultados para las españolas... ...comenzó la temporada con ese triunfo de Miriam Espínola... ...en el Torredón Jimeno, aunque en esa ocasión la participación femenina no era tan espectacular... ...ni por supuesto en esas alturas de la temporada, comienzos, pues los atletas... ...van muy cortos de preparación y lógicamente las grandes opciones para brillar... ...todos estos atletas de calidad, pues lo dejan un poco para el final de la temporada... ...justo cuando se va a enfrentar uno a lo que es el tramo final de la misma, el Campeonato del Mundo... ...Analidia Rosa, Justina Bach, Bronze Entun, una mujer que ha sabido aguantar muy bien dentro de la cabeza... ...de la prueba, que no se ha dejado ver, y solo cuando esta se está decidiendo en el tramo final de la misma... ...recuerden, estamos en la última vuelta del circuito aquí en Jaraí de la Vera, circuito El Pocito... ...Yustina Bach se ha pegado a Annalidia Rosa, y vamos a ver el resultado final... ...no ha dado un relevo, en ningún momento un relevo... ...en el Europeo Tum también se mostró así de escasa en su oferta de trabajo colectivo... ...en cualquier caso es un deporte individual, lo que pasa que lógicamente aquí en campo a través... ...la dureza a veces, algún atleta opta por, a la hora de separarse, por buscar un terreno y coger la cabeza... ...ahí vemos como la portuguesa está en medio del charco... ...y hemos visto a Betriz Santiago, que la verdad es que sufre ella y sufrimos nosotros con ella... ...porque qué esfuerzo hace y cómo se nota en el rostro la dureza del campo a través... ...pero qué bien están corriendo las Almaltinas, con la calidad que había aquí... ...aparte de Marta Domínguez, Belcacén... ...Smolders, La Belga... ...crean mucha calidad y están con esa posición tercera y cuarta haciendo una carrera extraordinaria... ...a ver si pueden llegar al final de la misma en esas posiciones... ...pues la portuguesa que busca reeditar el éxito de sus compatriotas... ...recuerden que en las últimas pruebas pues ha habido triunfo... ...de corredoras del país vecino... ...Mónica Rosa consiguió la victoria en Itálica... ...Carla Sacramento en el cross de aro... ...repitió Carla Sacramento en San Sebastián... ...enorme colaboración... ...y a buen seguro... ...que Ana Lidia Rosa quiere conseguir aquí la victoria en esta última prueba... ...del circuito... ...de la presente temporada... ...Iustina va siempre aguantando... ...pero en este momento está atacando a Ana Lidia Rosa con fuerza... ...va a optar por tirar porque la ve muy pegada... ...y entonces no puede esperar al final... ...y yo creo que va a intentar irse antes... ...y Teresa Recio dejando a Beatriz Santiago... ...Teres Recio que ya decía tras Ortuella... ...que las portuguesas no están tan lejos... ...pero en esta ocasión... ...A Lidia Rosa se ha mostrado como una mujer... ...muy atenta en carrera... ...y absolutamente inabordable... ...por lo que respecta a las españolas... ...con Justina Bach como medalla de bronce... ...en el europeo de Thun... ...como única atleta que puede poner en duda... ...una victoria que parece estar cerca... ...de la portuguesa... ...Gustina Bach sufriendo... ...sí, ahí yo creo que le ha metido unos metros a la polaca... ...donde le va a ser muy difícil coger... ...la vemos ahí un poco cediendo... ...y yo creo que Ana Lidia Rosa ya se va un poco hacia la meta... ...debe estar a un kilómetro más o menos... ...y las españolas que cuando van en grupo... ...pues hacen parece labor de equipo... ...son compañeros de entreno... ...están en el mismo club pero cuando quedan juntas... ...en el... ...por la carrera la lucha es fraticida... ...porque Terrecio además no suele perdonar... ...pues exhibición de Ana Lidia Rosa... ...en los últimos instantes... ...de esta prueba... ...incluso esprintando... ...y demostrando que Portugal... ...va a llegar al Mundial... ...con sus atletas en plena forma... ...recuerden la exhibición... ...la semana pasada de Nortuella... ...con Carla Sacramento en primer lugar... ...Helena Sampaio segunda... ...tercera Mónica Rosa... ...y con un séptimo puesto de Ana Lidia Torre... ...del Club Maratona... ...pues aquí Ana Lidia Rosa... ...se impone de esa forma tan espectacular... ...sustituyendo en el palmarés... ...de este gran premio de Cáceres... ...a Jan Mabel Casen... ...segundo puesto para Justina Back... ...la polaca... ...y tercera... ...la veterana y siempre... ...competitiva... ...qué mérito... ...qué mérito tiene Teresa Recep... ...han hecho una carrera formidable... ...las dos atletas charras... ...y además... ...cómo saben estar siempre a la altura... ...con sus problemas... ...las dos han estado... ...con Rosario de lesiones... ...pero... ...prácticamente a... ...a menos de un mes... ...el Camino de España... ...sigue... ...van en un estadio de forma... ...formidable... ...bueno pues... ...cuarto puesto para Beatriz Santiago... ...quinta Anja Smolders... ...la belga... ...que... ...pues a falta de tres kilómetros... ...quédate Marta Domínguez... ...sensacional... ...sexto puesto... ...sensacional la palentina... ...esprintando para superar... ...a Nevial Jeftemaria... ...ahí tienen la tercera española... ...Marta Domínguez... ...que recibe así el premio... ...vas a conseguir ayer ese... ...récord de España... ...y aquí el premio del aplauso... ...del público... ...que Sábado cita... ...en Jaraí de la Vera... ...la otra polaca... ...Michalskas... ...Macarena Michalska... ...y ahí entra también... ...la otra marraquí... ...Buseta... ...y luego... ...Ibercacén me parece... ...no... ...Rocío Martínez... ...Rocío Martínez... ...y con estas imágenes... ...ponemos... ...punto final... ...volvemos dentro de unos instantes... ...con la prueba masculina... ...desde Jaraí de la Vera... ...no ha podido revalinar... ...el título... ...que consiguió... ...el título...